bienvenidos a los yo pensé que yo iba a empezar el show ¿cómo? ¿y quién es tú? es que se supone que es estrella ¿dónde está ella? este es mi show, me invitaron porque yo iba a ser la protagonista de este show no, 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 no los días que vengan que yo vaya a estar en este show yo voy a ser la protagonista de este show y mira como viene la nueva ¿qué pasa Fefo? llego tarde y de pronto veo nuevas caras ¿qué pasa aquí? si es que viene peor que la Angie don Celedonio García me dijo que la contratara mejor no sé quién es Angie pero la mejor Kimberly la perico bueno por lo menos preséntate Kimberly ¿quién eres? ¿cómo te llamas? hola me llamo Kimberly, buenos días y bueno mientras este show esté yo esté en el show, va a ser mi show y yo voy a estar ya, ya, ya te está cambiando don Celedonio Magui y bueno presenta preséntate, habla con la audiencia hola me llamo Kimberly un poquito nada más y pues ay no ya me trabé bueno y bienvenidos a nuestro canal los chismosos show un placer como siempre tenemos a una invitada especial la Kimberly una preciosura le vamos a extrañar a la Angie que se dé una vuelta que se dé una vuelta y el día de hoy vamos a estar hablando de la caja de dientes de Karol G que sabemos de eso la caja de dientes muy criticada la Karol G según el fefo porque dice que parece que no se ve real que se le ve que es postizo es cierto que fuiste a Colombia a traerle unos dientes a don Celedonio el traje de Karol le daba una caja de dientes pero ¿se los compraste donde los compró Karol G? no sucedieron muy caro y don Celedonio no tiene el billete que tiene Karol G imagínate sabes Dios de cuánto los compró pero si salen medio falsos ¿no? los de Karol G o los de oye por cierto me llegó ahí el rumor que don Celedonio anda medio enfermo si está medio malito le mandamos un beso una que se mejore pronto que se recupere nuestro querido y señor no no que se mejore pronto porque me van a dejar el show no que no vaya a ser que nos baje el salario luego porque este que es tan tacaño si se lo dejan a a Fefo no nos va a pagar si él no nos paga menos a lo mejor hasta nos despide no como va a ser se cae ustedes son la columna vertebral de este show ay gracias gracias y a ver que podemos decir de la caja de dientes de Karol G yo pero si lo dejan si tiene una caja de dientes o nomás se dio unos retoques porque si parecen así como la cajita de dientes que tiene yo veo que a ella se le ven bien no sé es que no se le ven bien porque ella es que ella es tan bonita y por supuesto una sonrisa bonita y limpia lo es todo o sea tú si la estás criticando porque dices que se ve falsa que se ve que es postizo que no sé tú te harías eso Víctor pues si me alcanzara sí pero debe ser carísimo debe ser caro ¿cuánto costaron ahí los de don Celedonio los que fuiste a comprar? ¿cuánto le costó? ajá 10 millones lo que equivale a 3 mil dólares ah pues no está tan 10 millones de pesos colombianos oh pesos colombianos lo que significa 3 mil dólares o sea cuántos ¿cuántos prepagos serían esos 3 mil dólares? uff depende la prepago imagínate a 10 dólares por cada palestino allá en Colombia ¿no? porque aquí no y aquí en Houston los palestinos por una cubana ¿cuántos eran? ¿unos 300? a mí lo que sí me da debe ser unos 500 lo que sí me da miedo es que alguien como Kevin se pusiera dientes perfectos porque sería el hombre perfecto ¿tú crees? imagínate con ese peinado y con esos dientes sería ay horrible sería un artista de Hollywood pero si que el Kevin si el Kevin tiene una caja de dientes si si horrible tiene más dientes que una cabeza de ajo y que me perdone que en estos días lo vamos a traer de invitado no dijo que iba a venir hoy o otro programa pero dijo que hoy a lo mejor llega el último programa dice que no viene porque se burlan de él mucho no porque se le sale la beta con aquella crespa y aquella cuerpa bueno pero hay más artistas que usen esas 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 cajas o qué pues claro que sí el alfa el alfa estábamos diciendo en otro show y esta esta pero la aventadura el alfa como que fueron de las baratas no porque se le nota lejos a millas que son falsos ay si eso sí porque a ver nadie tiene una sonrisa perfecta o sea yo tengo mis dientes mira bien cuidadito no yo no y lo tengo bien cuidadito y todo pero se nota que ¿cuántas operaciones tienes? délele a la gente ¿cuántas operaciones estás? no no tengo ninguno ¿y cómo lo están así tan bonitos si en Cuba no hay pasta de dientes me contaron por ahí porque cuando hubo un tiempo que sí a ver sí si hay ahora ¿hay pasta de dientes? no hay mucha en Cuba todo se escaseó pero sí bueno pero hay este ¿cómo se llama el de cloruro? no el ¿el qué? el que es como polvo el bicarbonato bicarbonato ajá ay no antes cuando no había ¿cuál crees? y eso blanquea funciona para blanquear los dientes sí funciona no pero la pasta de dientes todas tienen bicarbonato nada más que te las venden a cinco dólares pensando que trae en Cuba como no hay pasta de dientes puro el bicarbonato de eso nada bueno Kimberly y tú también tienes una dentadura preciosa sí dinos tu opinión es algo muy importante en una persona lo primero que ven es la sonrisa ¿sí o no? es cierto imagínate que va a quedar un beso de una mujer con lo libre todo por ello ¿qué haces para cuidarte la Kimberly? pues yo me los lavo normal todos los días y pues como yo antes tenía frenos y pues ahora me quedé como de los frenos después de comer te tenías que lavar los dientes se lo tiene que cuidar más uno entonces ya me he quedado con esto y pues sí pues que tiene la dentadura muy bonita o trata de quitar solo si no manajas de dientes no sé Karol G pero dime ¿qué piensas de la caja? ¿tú crees que se le ve mal? yo digo que ella yo digo que se ve una hermosura completa sean o no sean falsas igual se le ve se le ve bien ¿verdad? ¿ustedes como jovencitas consideran que ella es una mujer guapa? sí claro es que yo creo que no hay una persona que diga que Karol G tiene algún defecto porque es cuerpo cara sí tiene ventadura falsa y está un poco está un poco llena ¿no? es un poco gorda está un poco gordita sí para algunos gustos sí porque para hay quien dice que es el cuerpo perfecto pero no bueno es una mujer atractiva hay hombres que le gustan el amor es bien delgadita sí hay gente que hace mujeres que se hacen surugía y es como exageradamente y ella es como más natural ay disculpen el español de Kimberly porque como su nombre americano ella también es ok y el español es medio chueco sorry not sorry sorry ¿qué significa eso? es que aquí nosotros ninguno hablamos inglés ay disculpen van a tener que aprender entonces yo les enseño aquí somos campesinos todos todos venimos ahí de aquel es Guajiro de Colombia yo soy de los barrios bajos de México ahí y yo Guajiro de Cuba yo soy de Tepito ahí de la ciudad de México del barrio bravo de Tepito ¿de Tepico qué? Tepico el el hoyosos te pico el hoyosos oye y entonces vamos a seguir hablando otros cantantes tú sepas que se les veía que la dentadura que es que es sí o dijo Alfa dijo él yo conozco mucho por ejemplo cubanos los veo todos que llegan los artistas y enseguida ellos se quieren se ponen la dentadura por ejemplo Jacob Forever su esposa la dura no sé si ustedes la conocen la dura le dicen la dura a la esposa de porque está durita por una canción que le dedico recién cuando ellos estaban o porque es difícil de enamorar era difícil de conquistarla por eso él le cantó una canción que se llama la dura y así se quedó ellos los dos tienen sus dientes arreglados como tantos que veo pero sí se ve bien o sea yo los hallo perfecto porque también hay algunas partes de latinoamérica donde duro significa codo se ve eso es un duro le dicen que tiene teca codo a tacaño sí es que duro significa porque también dicen duros los que están tú sabes que están buenotes o algo así o que la tiene dura no eso es otra cosa no eso es otra cosa eres un pervertido bueno eso lo dice Fefo cada cinco minutos de mí te lo dicen sí 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 ¿estás de acuerdo con eso? pues es que me gusta ver pornografía de todos lados Dios mío clausura en esa parte por Dios ¿qué opinan de un hombre que está viendo pornografía enfrente de todo el mundo como yo? ahí enfrente de todo el mundo eres un enfermo eres un depravado un mifo maniático ¿qué piensan de un hombre cuando se empieza ¿han visto que los hombres a veces se arreglan el pantalón o el calzón enfrente de todo el mundo? ¿se han visto eso? que lo como que pellizcan como que les pican los huevos como que hay un pellizón lo he visto siempre me he preguntado ¿por qué? pero es como de vicio ajá es como hay que meternos al baño y arreglarnos en el baño ¿por qué chingados? son unos mañosos ¿cómo se que ve en José? así lo sabe son unos mañosos sin vergüenza se ve de mal gusto se ve de mal gusto ¿verdad? sí la verdad ¿y qué canción nueva tiene Karol J? ah es que yo no he escuchado ninguna canción la bichota se llama no la bichota ya salió mami mami ¿no? es la más reciente o ha sacado otra sí mami enganche un pedacito ahí a ver rata dedo ¿cómo no? ¿cómo es que? yo estoy contando la de Paquita la del barrio y las están confundiendo ella es la que puede cantar así que ella va a cantar no ni siquiera canta un pedazo yo miré un show donde ella decía que ella podía cantar la más nueva es una que dice pero si le ponen la canción ¿cómo va? eso ya está pasado la trusa la trusa la trusa la trusa la trusa la trusa es un calzón no pero en Colombia cuando una persona anda como triste por un desamor traigo tusa ah sí bueno la tusa en Cuba es lo del maíz aquí se parece un poco Kimberly a la hija de la difunta de Jerry la chiqui la chiqui es verdad ¿me parece? se parece bastante ¿me parezco? ¿ustedes qué piensan? ¿me parezco? pero está muy guapa Kimberly trae un look muy moderno muy guapa ajá parece no, pobreza muchachita yo la conozco desde que tenía 3 años no, yo, yo yo mira que yo es verdad que deberíamos 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 decirle chiqui a partir de ahora porque si se parece no, aquí no copiamos a nadie sí, yo soy mi propia persona exactamente ella es Kimberly la chismosa bueno y el Fefo tú le has visto los dientes no, pero tú también te los tú también te los arreglaste Fefo no, no, no le cogí la la caja a Don Cedonio o la llevé a la nueva que él tenía ajá es que él no tiene presupuesto para eso tú crees que qué asco no, no ya la ve bien no tiene pena imagínate lo que viene en medio de esos dientes Fefo pregúntale a Maggie a la otra que lo van a ver en la oficina cada rato no, pero ya no está llamado verdad Maggie hace tiempo ni lo veo reemplazó a Angie con reemplazó a Angie con Kimberly porque ya no la iba a visitar pero yo creo que ya no ya no está súper enfermo no, no, pero no creo que Kimberly haya ido a la oficina de los edonios ¿ha sido o no? no, todavía no escríbesela Maggie no, cómo es la oficina que me va a dejar encarar cuando se muera mira ellos viven pendiente de eso la oficina es una oficina normal que tiene una cama y tiene un tubo le he explicado a ellos varias veces por si él te llama no te asustes la cama es porque él ya está mayor y necesita descansar el tubo para que usted le baile no el tubo porque en ocasiones si se va de caída se agarra del tubo no es que él va a bailar en el tubo ni nosotras tampoco ellos que son unos envidiosos a lo mejor los que están bailando en el tubo son ellos verdad mañosos que son a ver ahí le va a preguntar a ver nosotros los hombres si somos muy fijados en los cuerpos de las mujeres si somos muy betiches pero ustedes como mujeres que tanto ven el paquetón de un hombre hablando de eso pues no se puede ver el paquetón imagínate la verdad yo sé que no siempre pero hay un dicho que dice caballo grande ande o no ande si sabe pero si sabe mucho o no eh no depende de lo que se ponga imagínate no tienes que ser muy mañosa para estar pendiente de eso es que eso también nunca lo has hecho en tu vida a mi me gusta si se le marca si se marca si imagínate la vista pero les da vergüenza verlo o no si a mi me gusta verle las nalgas a los hombres porque a veces las tienen así como bien paraditas que las tengan bien marcaditas que haya de donde agarrarse y les pides y les pides que las pueden tocar o no imagínate claro que si a los hombres también les gusta que le agarren las chichis las chichis yo pensaba que estaba mostrando pero a poco si llegas y ves uno que está sentado y dices ay que chichotas y se las agarra una mujer una mujer te cachetea si a poco así tu dices agarrame la chicha quien quiera si claro no va a ser así por así pero si te dan permiso claro ah bueno es diferente pero que se sienta agarrando a un hombre o sea cual es el sabor es sexy es atractivo es si claro que tengan aquello redondito durito pero que dices ay papacito que le dices ay papá o como ay que riquera ay que sabrosura no porque las mujeres en verdad también las mujeres tienen ganas tienen instinto nada más que por muchos años no se les ha permitido porque están mal vistos pero pues igual porque es puro como pero como yo creo que ya en estos tiempos modernos deberíamos de cambiar eso debería de ser muy normal llegar y oye que buen paquete tienes mucho gusto no tanto así pero ustedes también se fijan mucho en eso en el maletero pues si eso ya es como el instinto de un hombre nosotros ya es normal ya es hasta pero hay unos también hay unos hombres que se quedan así como que parecen pervertidos como dice Febo que soy que se parece que se les va a salir los ojos o sea que parece que pero dice que eres tú también así no pero es que a mi me dice pervertido porque veo porno en todos lados si miras porno en todos lados entonces te miras a las mujeres que pasan así con esos no porque no a mi me gusta verlas desnudas en pantallas no en la vida real en la vida real me gusta verlas hay dos mujeres que vestidas se ven más guapas que desnudas si eso si es cierto cierto o no pasa suele suceder y son más atractivas incluso con con ropa si y es que a veces las personas se equivocan a veces entre más te enseña menos porque no le dejas nada a la imaginación exactamente como se ve se le da a uno mejor encuerado o vestido ay no sé nunca lo he visto encuerado si ve el programa te va a mandar a correr que dice don Celeno que si está que Magui si o no que Magui que lo ha visto desnudo o no que lo has bañado decían siempre acabo a la oficina según que ay no lo que más yo he hecho no 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 que él anda desnudo así en la sala que es normal no nunca anda desnudo si sabías que hay gente que vive así pero si lo has bañado ay no tampoco lo que más he dado se ha quitado un poquito la camisa y le he dado un masajito pero es porque ya está mayor en los pies le he hecho algo para que él como que se relaje pero siempre en modo gratitud pero no es cierto que vive en la casa así desnudo y que se come desnudo ay pero ni que fuera un aborigen y que se siente en el patio con la pierna cruzada ah no sé yo solo lo veo eso me he dicho Fefo a lo mejor se pase a lo mejor ah a lo mejor él quiere que Fefo lo vea sí pero yo no muy respetuoso hay gente que tiene es una es una es una enfermedad no sé si se diga enfermedad o es como una fijación y todo el día andan desnudos de hecho cuando contratan debe ser gente que tiene mucho dinero ¿no? porque pues para andar desnudo porque no pueden no aguantan la ropa entonces viven en su casa y la gente que los ayuda o gente les he contado esto porque conozco mucha gente que limpia casas y les he preguntado por qué fijaciones o sea qué cosas raras pero es que no hay nada más rico que andar desnuda yo ando desnuda en mi casa sí pero no pero no pero no es normal porque no te importa que te vean o sea pero estás en tu casa pero bueno ya si viene alguien o sea esa gente ni siquiera sale por no estar desnuda ¿sí me entiendes? no salen o sea tú no sales encuerada de tu casa no claro y esa gente sí esa gente no ¿sale de la casa encuerada? no sale de la casa porque no quieren estar con ropa porque simplemente no la aguantan entonces entonces a la gente que contratan para que les haya en su casa les avisen antes me vas a ver encuerada en todos lados entonces pues ya te acostumbras pero si dicen que es raro porque imagínate que estás dándole de comer a alguien y está y está en pelota pero me imagino que sea algún trauma ajá es algo así es algo así algo psicológico porque no es normal o quizás no evolucionó se quedó como un moro desnudo puede ser puede ser y te imaginas que todavía pudiéramos andar desnudo por la calle como en los antes cuando los hicimos no pues imagínate se verían como los perritos callejeros habría un hombre que le caería pero sería chévere porque te imaginas o sea tú ves a una mujer muy bonita y tú dices ahora con ropa y dices ok esa mujer funciona pero imagínate yo caminando con una erección en la calle ¿qué dirías? ¿tú te imaginas? no y ya sabemos chévere dice ella sería chévere claro ya sabes el tamaño del paquete pero no quiero que vayan no vayas a decir tu dirección ni que te vayan a querer con cámaras ir a buscar a tu casa ah no 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 mi dirección no no se la vamos a dar el 32 27 de la guest de la guest de mago no 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 ¿Ivy Bay? Ivy Bay no vayan pero no vayan no vayan ese no es mi único apartamento es el yo las allá tengo otra casa en otro lugar y hasta una finca ¿quién te las regalo? ¿un sededoño? ¿cuántas casas se tiene? ¿en Cuba ¿cuántas casas tienes? en Cuba tengo una sola pero si a Cuba no pienso ir más por un tiempo para que quiero más pero aquí tres ok pero vamos a preguntarle un poco a la invitada ¿qué haces? cuando no haces cuando no haces programas ¿a qué te dedicas? ¿a dormir? y a comer ¿en serio? a mi hija ¿tienes una hija? sí tengo una bebé ¿cuántos años tiene? tiene va a cumplir el año ah es una bebé es una bebé sí ¿y a qué edad te preñaba? eso no me dice yo no digo mi edad oh perdón pero ella está bien jovencita sí 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 y media amargada se nota de amargada no tenemos nada bueno pero cuando no eras ama de casa ¿qué hacías? ¿estudiaste algo? ¿algo te dedicabas? bailaba en el cubo ¿trabajabas bailando en algún lugar? no en el cubo ¿que no? no tiene nada malo no era mesera así en un en un nightclub ajá no diga el nombre por favor esperamos que no sea en ese lugar de ahí por la Gessner donde hay pura chica muy guapa por Vichna por Vichna ajá ajá por ahí por ahí ajá ¿ustedes se saben todo lo que? ese es mi lugar ese es mi lugar favorito algún día les voy a decir cuál es pero si se portan bien y nos dan 500 likes Fefo el perro lo sentado ajá 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 ok bueno entonces síguenos contando un poco de ti ¿qué quieren saber? pregúntenme y yo les digo ¿eres casada o soltera? soltera viuda ¿lesbiana o qué? no nada de eso a mí no me gustan las mujeres por ahí vi un comentario que alguien comentó parece de los dos algo así ay sí él siempre hace lo mismo pero quién es para él todo el mundo es de los dos como para él se refiere como a que es un enfermo mental que es un depravado un saludo para él porque él no se pierde ningún show de nosotros un saludo a mi tocayo que sé que eres un depravado igual que yo se te aprecia se te aprecia aunque sea un depravado igual te queremos porque no ven o comentan y un saludo un saludo a mi amigo Junior que siempre lo tengo presente este bueno ¿y qué más has? ¿todas las metades son depravados o qué? yo yo soy el número uno yo soy el número uno esta lo bueno es que la admite bueno nos queda un minuto de programa algo que le quieras decir a la gente para que te conozcan que te suscriban al canal si que comenten suscríbanse yo siempre paso pendiente a los comentarios así que si ustedes comentan algo yo voy a estar ahí les voy a responder como hoy que miro el comentario y pues si aquí voy a estar y poco a poco van a conocer más de mi pero si eres el número uno como dice Víctor el otro Víctor el retardado el tocayo bueno otro programa nos dices las cosas despídete no olviden activar la campanita suscribirse dar like un beso grande para todos chao bravo aplausos 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 aplausos